Hola, soy Daniel Peralta, director de cine de la película André Leye y Escribe, y los quiero invitar para este 23 de abril, para una transmisión en vivo de la Biblioteca Regional de los Lagos y la Red de Bibliotecas Públicas de la Región de los Lagos, para celebrar el Día del Libro. Ahí, entre todas las actividades, se va a estar exhibiendo nuestra película André Leye y Escribe. Y nada, los libros, el cine, la música, para mí son nuestra única arma de defensa y nuestra única arma de resistencia, así que los dejo invitados a resistir, a defenderse, cuando se pueda, y nada, juntos vamos a salir de esto, así que un abrazo. Quedan invitados. Y yo creo que tenía algo bueno ahí, como...